El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reunió en la residencia oficial de Los Pinos con la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, quien dejará el cargo. Durante el encuentro, el mandatario mexicano reconoció a la diplomática su labor y esfuerzos en el marco de una relación bilateral profunda, duradera y de respeto. Roberta Jacobson presentó su renuncia como representante de Estados Unidos en México luego de que fue nombrada para el cargo por el entonces presidente Barack Obama y ratificada por Donald Trump al inicio de su mandato. Notimex.